Pues si os parece comenzamos con el aula de formación en nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo, danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. Sagrado corazón de Jesús. Muy bien, pues nada, nos sentamos. Bueno, comenzamos este curso con el aula de formación. Este año, el año pasado, os acordáis que era el año de la familia y vimos las encíclicas relacionadas con la familia que se viene escrito a lo largo de la historia. Pues este año vamos a hablar de los santos que han sido canonizados en el siglo XXI. Es decir, santos muy recientes, recién salidos del altar. Y entonces vamos a empezar hoy. El primer santo va a ser Santa Faustina Kowalska, cuya fiesta vamos a celebrar mañana. Así que nos puede ayudar mucho a conocerla un poco más y así mañana celebrar mejor su fiesta. Entonces, primero os voy a contar algo de su biografía, luego voy a contar algunas anécdotas de su vida y luego voy a hablar de la misericordia que ella propagó, que es su gran baluarte, la de Santa Faustina Kowalska. De hecho, se la conoce como el apóstol de la misericordia. A Santa Faustina ni más ni menos. Tenía preparada una foto para que le vieseis ahí su estampa, pero se ve que el ordenador es tan malo que ni siquiera las fotos las ha reconocido. Lo hizo en casa, entonces pues nada, lo prepararé mejor para el martes que viene. Pero luego tengo un vídeo preparado al final de cinco minutitos del santuario de Santa Faustina Kowalska, para que también podamos meternos incluso en como un viaje a donde está ahora siendo venerada ella. Bueno, Santa Faustina Kowalska, ella se la representa siempre en las estampas como una monja, hábito negro, así un poco así cuadrado por aquí, o sea que es una religiosa. ¿Vale? Pero ¿cómo es su vida? Bueno, ella nació en el año 1905 en Polonia, ¿vale? Era tercera de diez hermanos, era una familia grande, padres eran campesinos y ella ya se dedicó pues mucho de empleada de hogar para sacar dinero para la familia, sacarla adelante. Desde los siete años ella dice que ya sentía la vocación, la llamada de Dios, pero en su familia se oponían, entonces pues tuvo que esperar hasta ya cumplir los 20 años que ya la permitieron entrar en un convento, ¿no? Entonces ella entró en la congregación de las hermanas de la Madre de Dios, donde vivió solo 13 años, porque falleció a los 33. Es muy curioso estos santos que vamos a ver durante todo este año, que uno dice, ¿qué grande? Pues a los 33 años ha fallecido, ¿eh? Yo tengo 35 y digo, pues yo no he hecho nada, ¿eh? Y ella ya con 33, la de cosas que llegó a hacer y sobre todo esa fama de santidad, porque ya sabéis que estos, para que alguien llegue a ser santo, porque anda que no hay religiosas que fallecen y no todas se abren causas de beatificaciones, cuando hay algo que las que han convivido con ella dicen, esta es una mujer especial, ¿no? Tiene un algo que el resto no tienen. Pues con 33 años llegó a alcanzarlo, ¿eh? Solo siendo 13 años de monja. ¿A qué se dedicaba en sus oficios como religiosa? Pues muy humildes, ella era cocinera, jardinera y portera, a eso se dedicó, ¿vale? Nada ni se dedicó a grandes oficios, por así decirlo, llamativos, sino oficios siempre muy humildes. Las que vivían con ella dicen que no notaban la gran vida mística que esta santa tenía en vida. La veían una más, rezando, y solo cuando descubrieron sus escritos fue cuando comprendieron la gran santa que tenían al lado. Si queréis leer algo de Santa Faustina Kowalska, solo hay una cosa que leerse, que es su diario, se llama así, que es un tocho así, rojo, diario de Faustina Kowalska, donde cuenta cosas que luego os voy a leer, ¿vale? Anécdotas de su vida y también cuenta revelaciones que ella tuvo, ¿eh? Porque dentro de esta vida normal y corriente, entre comillas, ella tuvo hechos extraordinarios, ¿eh? Cuentan los ajíógrafos suyos, dice que ella tuvo revelaciones de Cristo, que leeremos luego alguna, tuvo visiones, tuvo estigmas ocultos, tuvo una gracia especial para participar de la pasión de Cristo, tuvo el don de la bilocación, el poder estar en dos lugares distintos, tuvo el don de leer en las almas humanas, ¿vale? Y un desposorio místico, una revelación con un desposorio místico. Entonces, claro, uno lee eso y dice, ahora entiendo, claro, yo con 33 años, pues no llego a eso porque yo no he tenido todas estas cosas tan extraordinarias. Pero ella, al hablar de estas cosas extraordinarias que ella tuvo, ella dijo, pero esto es un complemento, porque lo que yo necesito es la santidad, y no por tener yo estas cosas, soy santa, ¿vale? Os voy a leer el fragmento donde dice esto, ¿vale? Ella dice en su diario, Ni gracias, ni revelaciones, ni éxtasis, ni ningún otro don concedido al alma la hace perfecta, sino la comunión interior de mi alma con Dios. Estos dones son solamente un adorno del alma, pero no constituyen ni la sustancia ni la perfección. Mi santidad y perfección consisten en una estrecha unión de mi voluntad con la voluntad de Dios. Así que veis que ella misma dice, lo importante es ser santo, no es, de verdad, todo lo otro. Entonces, murió a los 33 años, pues de una enfermedad, y falleció, ¿vale? Con un gran debilitamiento del cuerpo. Entonces, ¿qué es...? Digo, hasta aquí su vida, como veis, digo, hay santos que no da para mucho más su vida, ¿vale? ¿Cuáles fueron las tres grandes tareas que Faustina Kowalska se vio llamada en su vida? Las tres tienen que ver con la misericordia de Dios, ¿eh? La primera es mostrar cómo en la Sagrada Escritura se habla de la misericordia de Dios hacia las personas, ¿vale? Esto parece una tontería, pero fijaos, los que sois más veteranos en la parroquia, ¿no? Algunos decís, a mí en mi época me hablaban mucho del castigo divino, de un Dios justiciero, de tal, ¿no? Me metían un poquito de miedo. Pues claro, San Faustina, en esa misma época, lo que promovía a ella era que se conociese como a través de la Escritura Dios ya había mostrado su misericordia hacia las personas. Segunda tarea que tuvo Santa Faustina fue mostrar al mundo las nuevas prácticas de culto hacia la misericordia de Dios. Es decir, que en estas revelaciones que Jesús tuvo con Santa Faustina, le fue mostrando nuevos modos de devoción popular hacia la misericordia de Dios. ¿Cuáles son estas? Luego las voy a explicar un poquito mejor. La imagen de la Divina Misericordia, que la tenía ahí preparada, pero no os la puedo enseñar, pero es ese cuadro famoso que está Jesús, así bien diciendo, y de su pecho salen dos rayos, uno azul y otro rojo, y abajo del cuadro pone Jesús en ti confío, ¿vale? Extender esa imagen de la misericordia de Dios. Conseguir la fiesta de la Divina Misericordia, que luego os contaré, que en su canonización fue cuando se instauró en la Iglesia Universal la fiesta de la Divina Misericordia. La oración de la coronilla de la Divina Misericordia, que luego os voy a explicar cómo es, para quien no la rece, y la oración a la hora de Nona, recordando la pasión de Cristo, ¿vale? Bueno, pues Santa Faustina en su vida fomentó mucho el culto a estas nuevas formas de devoción, nuevas porque le vinieron a ella, ¿vale? No existían antes. Y la tercera gran tarea a la que se dedicó ella fue intentar conseguir que surgiesen movimientos que extendiesen por el mundo el amor a la Divina Misericordia. Entonces esto también lo consiguió, porque ahora hay un montón de congregaciones religiosas, de cosas, ¿no?, que llevan por nombre la Misericordia de Dios, ¿no? Pues fue fruto de este gran movimiento de que surgesen alrededor de ella, ¿vale? Y entonces, nada, esta santa fue beatificada en 1993 por San Juan Pablo II, y sus reliquias están en el Santuario de la Divina Misericordia en Cracovia, que luego veremos el vídeo en torno a ella. Entonces, ¿alguna anécdota de su vida, de esta gran santa? Pues vamos a leer una anécdota de su vocación, cómo ella recibió la llamada de Dios. La recibió en una fiesta. Ella era una joven, como todos hemos sido jóvenes, ¿verdad?, y hemos ido de fiesta. Entonces, un día se fue a una fiesta con su hermana, y en medio del baile, de todo esto, tuvo una revelación. Se le apareció Jesús y le dijo que quería una entrega total. Entonces, os voy a leer cómo fue su vocación, cómo ella lo relata en su diario. Dice, Una vez, junto con una de mis hermanas, fuimos a un baile. Cuando todo se divertía mucho, mi alma sufría tormentos interiores. En el momento en que empecé a bailar, de repente, vi a Jesús junto a mí, a Jesús martirizado, despojado de sus vestiduras, cubierto de heridas, diciéndome estas palabras. ¿Hasta cuándo me harás sufrir? ¿Hasta cuándo me engañarás? En aquel momento, dejaron de sonar los alegres tonos de la música. Desapareció de mis ojos la compañía en que me encontraba. Nos quedamos Jesús y yo. Me senté junto a mi querida hermana, disimulando lo que ocurrió en mi alma, con un dolor de cabeza. Un momento después, abandoné discretamente a la compañía y a mi hermana y fui a la catedral de San Estanislao, Cosca. Estaba anocheciendo. Había poca gente en la catedral. Sin hacer caso a lo que pasaba alrededor, me postré en cruz delante del Santísimo Sacramento y pedía al Señor que se dignara hacerme conocer qué había de hacer en adelante. Entonces oí estas palabras. Ve inmediatamente a Varsovia. Allí entrarás en un convento. Me levanté de la oración, fui a casa, solucioné las cosas necesarias y me fui a Varsovia. Esta es su vocación. Como veis, es una vida muy espectacular por estas visiones que tuvo. Pero a la vez, muy obediente a la gracia de Dios. Porque oye, si te aparece Jesucristo, vete a Varsovia a entrar en un convento y cuenta que llegó, solucionó y se fue. Y entonces empezó un poco su aventura. Porque ya claro, imaginaos, Jesús me dice esto, voy a Varsovia, llamo al primer convento y me dicen, no, usted no puede entrar aquí. Llamó al segundo convento y le dijo, usted no puede entrar aquí. Y así fue, convento tras convento y todos le decían que no. Hasta que por fin llegó a las religiosas donde está ahora y le dijo a la superiora, ustedes me aceptan. Y entonces la superiora, la madre general, le dijo, vete a preguntarle a nuestro fundador. Y entonces fue a la capilla y ella cuenta como ahí escuchó estas palabras de Jesús que decía, yo te acepto, tú estás en mi corazón. Y entonces volvió Santa Faustina a la monja y le dijo, Jesús me ha dicho esto. Y entonces la monja le dijo, pues quién soy yo para decir lo contrario. Entra aquí en el convento, ¿no? Y entonces así entró, pero fijaos, ¿no? Muy obediente, muy dócil la gracia de Dios y de repente negativa y negativa y negativa hasta que por fin se le abrieron las puertas. Y cuando entró, esos primeros meses de postulantado, ella cuenta otra anécdota de su vida que es que una noche, un día, le entraron deseos de huir del convento, de abandonar su vocación. Y entonces dice, como esa misma noche se le apareció Jesús otra vez y le dijo lo siguiente. Le vio ensangrentado, con el cuerpo destrozado, con las llagas, ¿no? Y le dijo, Faustina, Jesús, ¿quién te ha herido tanto? Y entonces Jesús le contestó, esto es el dolor que me causarías si te vas de este convento. Es aquí donde te he llamado y no a otro. Y tengo preparadas para ti muchas gracias. Y ella cuenta cómo, después de esta aparición, se quedó libremente, ¿no? Diciendo, aquí es donde Dios me quiere estar, aquí yo quiero ofrecerlo. Entonces, como veis, su vida, en estos relatos místicos, van muy relacionados con la pasión de Cristo. Es ese dolor de Cristo por las almas el que provoca el amor de Santa Faustina hacia Cristo. Otra anécdota de su vida. Ella cuenta cómo de salud era muy frágil. Entonces, había una cosa, un oficio que le costaba mucho, siendo cocinera, que era escurrir las patatas. Porque, como pesaban las patatas, pues levantarlas y escurrirlas le costaba muchísimo. Y entonces, se escaqueaba sin que nadie la viese, ¿no? Como estás en cocina haciendo muchas cosas, pues justo esa parte, pues se iba a hacer otra para que otra hermana le hiciese porque ella no podía hacerlo, ¿no? Y entonces, una noche, se le apareció Jesús. Suena de chiste esto que os digo de desaparece Jesús y tal, pero claro, es que ella, precisamente en su vida, tuvo este grandón, de que se le aparecía mucho Jesús y tenía muchos diálogos con él que están recogidos en ese diario. Entonces, se le apareció Jesús y le dijo, desde hoy tendrás más facilidad para tu trabajo, pues yo te fortaleceré. Y entonces, al día siguiente, fue Faustina a escurrir las patatas. Entonces, abrió la olla de las patatas, ¿no? Para cogerlas y escurrirlas y tal. Y entonces, dice que al abrirlas, vio y vio ramos de rosas. Y entonces, las levantó con facilidad y las escurrió, ¿no? Y ella cuenta cómo, a partir de ese día, siempre buscaba escurrir las patatas. Ya no se le volvieron a aparecer las flores, ¿no? Porque sabía que eso le hacía mucha gloria a Dios, el hacer eso, ¿no? Y entonces quería ofrecerle, ¿no? Eso que tanto le costaba para Dios, el escurrir las patatas. Para que veamos que al final, uno dice, ¡qué gran santa, qué revelaciones! Pero era escurriendo patatas donde se encontraba con Dios. Para que entendamos que eso lo podemos hacer todos nosotros, ¿no? Sin necesidad de grandes revelaciones. Otra anécdota de su vida, por contaros así como fragmentos de su diario. Una visión que tuvo del purgatorio. Entonces, os la voy a leer, ¿vale? Cuenta que el ángel de la guarda una noche le llevó a ver el purgatorio. Porque Santa Agustina le preguntaba mucho a Dios, no le decía, señor, ¿por quién tengo que orar? ¿Por quién tengo que orar? Imaginaos, cualquier religiosa, ¿no? En un convento, dice, hombre, me gustaría rezar por un montón de almas, pero no sé cuál necesita más de mi oración, ¿no? Pues esto le planteaba Jesús. Y entonces, un ángel de la guarda le llevó al purgatorio. Y entonces dice, Ellas me contestaron que era el sentirse abandonadas por Dios. Vi a nuestra señora visitando a las almas del purgatorio. La llamaban estrella del mar. Luego mi ángel guardián me pidió que regresáramos al salir de esta prisión de sufrimiento. Escuché la voz interior del señor que decía, Mi misericordia no quiere esto, pero lo pide mi justicia. Un relato así bonito para entender el purgatorio. Bueno, y ya la última anécdota, sí que os cuento de su vida. Es los últimos días de su vida. Entonces, los últimos días de su vida, cuando estaba ya postrada en cama, con su confesor, al confesor le contaban muchas de estas cosas. Y entonces, el confesor a algunas permitía, ¿no? Le decía que las divulgase y otras no. Pero en concreto esta pidió que se divulgase, ¿no? Y es que ella, antes de morir, tenía una certeza, que se la confesó en su directo espiritual. Y era el decir, Toda mi obra que he estado haciendo estos años, que era ese fomentar el amor a la divina misericordia en todo el mundo, dice, esta obra que estoy haciendo, sé que Dios la va a derrumbar para más adelante volver a levantarla. Entonces, el director, el pobre, no entendía nada. Dice, esta pobre está un poco desesperada, está terminando su vida, está un poco triste. Y entonces falleció Santa Faustina. ¿Y qué ocurrió después de que ella fallece? Pues fijaos qué curioso. La Santa Sede, le llegaron informaciones erróneas sobre Santa Faustina. Y entonces, decidieron prohibir que se divulgase todo lo que ella había, las nuevas formas de culto que ella había promovido de la misericordia. Lo prohibió la Santa Sede, ¿no? Como diciendo, Santa Faustina, no. Y años después, cuando llegó Karol Buitila como arzobispo de Cracovia, dijo que se revisen esos textos de Santa Faustina. Y entonces, al revisarse, se descubrió que había habido un error muy gordo, por el cual Santa Faustina era de fiar 100%, y se retomó ese amor a la Divina Misericordia y se extendió por todo el mundo. Entonces, se cumplió esto que Santa Faustina había percibido como profeta, ¿no? Es decir, mi obra se derrumbará esos años que la Santa Sede prohibió y luego volverá a restaurarse con más fuerza. Entonces, como veis, San Juan Pablo II, que luego fue Papa y tal, pues claro, siendo Papa, imaginaos el orgullo de, ¿no?, de haber reabierto el caso de Santa Faustina, de conocer su amor a la Divina Misericordia, de ser el Papa que ha podido beatificarla, ¿eh? Para él fue un gran orgullo. Y entonces, cuando San Juan Pablo II, ya siendo santo, ¿no?, peregnó al santuario de la que era beata, ¿no?, ya era beata, Faustina Kowalska, la puso ese apodo que ha quedado para la eternidad, ¿eh? La llamó el gran apóstol de la Misericordia en nuestros días, ¿eh? Así quiso llamarla. Y al final de la canonización, en el año 2000, en la misma canonización, San Juan Pablo II, fue el que instituyó la fiesta de la Divina Misericordia. El segundo domingo de Pascua, ¿eh? Pero fue en la canonización de Santa Faustina Kowalska, que siempre cuando celebramos ese domingo nos acordamos solo de San Juan Pablo II, como el que la instituyó, pero fue Santa Faustina Kowalska la gran promotora que era uno de sus deseos que Cristo me había manifestado, que se instituyese la fiesta de la Divina Misericordia. Entonces, ahora os voy a hablar de estas devociones de la Divina Misericordia, ¿eh? Estas que os he leído antes, así rápidamente, os las voy a explicar. Entonces, lo primero, el culto a la Divina Misericordia. ¿En qué consiste tener amor a la Divina Misericordia? Pues Santa Faustina lo que ella hizo en vida fue promover las formas de culto, pero la esencia teológica no se debe a ella. Ella era una religiosa, buena, pero Dios tenía pensado que quien realmente profundizase en toda la teología propia de la Misericordia fuese el padre Ignasi Rocicky, que no sé quién es, pero es el gran promotor teológico de todo esto. ¿cuál es al final la esencia del amor a la Misericordia de Dios? es la confianza hacia Dios. Es decir, el confiar en que si yo hago mis obligaciones de matrimoniales, estudiantiles, de lo que sea, confiar en esa Misericordia de Dios, en que Dios me acompaña siempre. Y esta Misericordia de Dios hacia mí, hacia nosotros, lleva un segundo motor, que es la Misericordia de nosotros hacia los demás. Entonces, están relacionadas las dos. La Misericordia que Dios tiene hacia mí, por lo tanto, la confianza que tengo en que Dios me acompaña siempre, y, en segundo lugar, el amor hacia el prójimo, ese amor misericordioso. Entonces, uno se para a pensarlo y dice, este amor hacia mí, misericordioso, ¿cómo lo puede ir? Pues cuando uno mira esta vida de Santa Faustina Kowalska, se le aparecía a Cristo, pero siempre dolorido, estigmatizado, sufriente. Entonces, claro, cuando uno mira a la cruz, a ese Cristo clavado en la cruz, es donde descubre la auténtica misericordia de Dios. Porque en la cruz Cristo no está a modo justiciero, a modo castigador, sino que está humildemente, diciendo, yo esto lo hago por ti, y por lo tanto, nunca te voy a abandonar. Pues esta es como la esencia de la divina misericordia, el entender que Dios hace todo esto por mí, por lo tanto, confianza en que nunca me va a abandonar, en que nunca me va a dejar solo. Entonces, esa es la esencia del culto. Las nuevas formas de culto, estas que instituyó Santa Faustina. La primera, la imagen, que ya os he dicho que no os la puedo poner. Entonces, la imagen la pidió Cristo que se hiciese. Y en ese formato, por lo tanto, Santa Faustina, en una aparición, Cristo le pidió que le dibujase así. Os lo voy a leer, lo que le pidió Cristo. Al anochecer, estando en mi celda, vi al Señor Jesús vestido con una túnica blanca. Tenía una mano levantada para bendecir y con la otra tocaba la túnica sobre el pecho. De la abertura de la túnica en el pecho salían dos grandes rayos, uno rojo y otro pálido. Después de un momento, Jesús me dijo, pinta una imagen según el modelo que ves y firma, Jesús, en ti confío. Deseo que esta imagen sea venerada primero en su capilla y luego en el mundo entero. Esta imagen, como veis, es tal cual Cristo le pidió que la hiciese. ¿Y entonces qué hizo Santa Faustina? Que no sabía pintar. Pues el primer autor, la primera imagen que se hizo fue, la hizo Eugenius Kazimirovsky, nombres polacos impronunciables de estos, bajo la supervisión de Santa Faustina. Y se hizo en el año 1934. Y entonces, después de ese cuadro, se han hecho infinitas réplicas de ese cuadro, que no hay ningún problema, porque Cristo lo que pedía era esa imagen. La cara más bonita o menos bonita, porque hay copias que son un poco feas y hay otras que son más agraciadas, pero esa era la esencia de la divina misericordia, ese corazón que se derrama por la humanidad. Y entonces, este cuadro es el que está en la capilla, que luego vamos a ver en el vídeo. Imagen, primera forma de culto. Segunda forma de culto, la fiesta de la divina misericordia. ¿Cómo llegó a ser institucionalizada en el mundo entero una fiesta de liturgia como esta? Pues bueno, el promotor, los primeros promotores, fueron el arzobispo de Cracovia. Ya sabéis que Faustina era de allí y por lo tanto, yo intuyo que después de conocer a los santos del lugar, a todo esto, conocí a Santa Faustina, se enamoró de los escritos del diario y dijo, oye, vamos en nuestra diócesis a celebrarlo. Eso fue en el año 85. Después, algunos obispos polacos se unieron. Imaginaos, claro, la gran revolución de esta extensión en Polonia, que fue su origen, pues claro, en otras diócesis se extiende, se extiende, el clamor popular lo pide y se consiguen. Y entonces, fue ya todo el episcopado, la conferencia episcopal de Polonia, la que pidió a la Santa Sede que se instituyese. Y fue San Juan Pablo II el que aceptó la propuesta y la instituyó. ¿Vale? Esto viene bien por lo que os digo, ¿no? Que siempre decimos, San Juan Pablo II fue el tal. Bueno, mucha gente detrás de esa aprobación última del Santo Padre, que promovieron toda esta fiesta de la Virgen de Misericordia. Y entonces, ¿por qué Cristo pidió esto? ¿O cómo lo pidió? Pues Cristo dijo explícitamente en el diario esto. Deseo que el primer domingo después de la Pascua de Resurrección sea la fiesta de la Misericordia. Es decir, que el día es ese aposta. Porque fue una petición de Cristo. Que es cuando lo celebramos. Domingo de Resurrección, ¿no? Vigilia de... ¿no? Pascua de Resurrección, pues al domingo siguiente. Y luego, en otra aparición, explicó qué iba a ocurrir ese domingo de la Misericordia. Dice, deseo que la fiesta de la Misericordia sea refugio y amparo para todas las almas y especialmente para los pobres pecadores. Ese día están abiertas las entrañas de mi Misericordia. Derramo todo un mar de gracias sobre las almas que se acercan al manantial de mi Misericordia. El alma que se confiese y reciba la Santa Comunión obtendrá el perdón total de las culpas y de las penas. En ese día están abiertas todas las compuertas divinas a través de las cuales fluyen las gracias. Entonces, como veis, ese día hay una gracia especial de Dios. Por eso hay gente que se te acerca, ¿no?, al sacerdote este domingo y dice, padre, me quiero confesar porque es el domingo de la Misericordia. Porque se entiende que Dios abre ese corazón de un modo especial ese día. Bueno, esta es otra forma de culto, la de la fiesta de la Divina Misericordia. La tercera, la coronilla de la Divina Misericordia, que a lo mejor es una oración que nunca ha rezado o a lo mejor sí que la ha rezado alguna vez. ¿En qué consiste? Es una oración que se reza con el rosario para usar las cuentas del rosario y es muy sencilla de rezar. Se reza, se empieza rezando un Padre Nuestro, una de María, el Credo y después ya comienzan las decenas. Entonces, ¿cómo se rezan las decenas? Es muy rápida una coronilla de la Misericordia. Se dice una vez lo siguiente, Padre eterno, te ofrezco el cuerpo y la sangre, el alma y la divinidad de tu amadísimo Hijo, nuestro Señor Jesucristo, como propiciación de nuestros pecados y los del mundo entero. Se enuncia eso y luego se repite diez veces lo siguiente, por su dolorosa pasión ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Así, diez veces, ¿vale? Y al terminar se dice tres veces lo siguiente, Santo Dios, Santo Fuerte, Santo Inmortal, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. ¿Vale? Esta es la estructura de la coronilla de la Divina Misericordia, ¿vale? Que lo mismo, que fue una nueva forma de culto que extendió Santa Faustina. ¿Qué se medita, si os dais cuenta, la pasión de Cristo? Por su dolorosa pasión ten misericordia de nosotros. ¿Vale? Bueno, esta es otra forma de culto y la última forma de culto es la hora de la misericordia, las tres de la tarde, que es la hora donde se dice que murió Cristo. Entonces, por eso, Santa Faustina lo que promovió fue que a esa hora, a las tres de la tarde, se hiciese un pequeño parón para contemplar la pasión de Cristo. ¿De qué forma? No hay ninguna forma explícita. En las apariciones no aparece nada. Os voy a decir simplemente lo que dice el diario. Dice, a las tres, ruega por mi misericordia, en especial para los pecadores y aunque solo sea por un brevísimo momento, sumérgete en mi pasión, especialmente en mi abandono, en el momento de mi agonía. Esta es la hora de la gran misericordia para el mundo entero. Esto es lo que pidió el Señor. Es verdad que estamos en España y las tres es una hora como complicada para nosotros porque estás en plena comida o lo que sea. Claro, en otros países, imaginaos Polonia que se come antes, pues claro, las tres es como más fácil acordarse. Así que nosotros más complicado, pero bueno, hay que intentarlo, acordarse de la pasión. Entonces, ¿hace falta rezar la coronilla de la misericordia a las tres de la tarde? No, es un parón para contemplar la misericordia. ¿Vale? Entonces, esta es otra forma de culto. ¿Vale? Y, es que no me quiero extender para acabar y media, pues nada, también Jesucristo prometió que a los que venerasen, extendiesen la veneración a la divina misericordia de Dios derramaría gracias sobre ellos, a los sacerdotes les decía que predicasen mucho de la divina misericordia y que Dios abriría los corazones de la gente. Entonces, se ve que hay muchas promesas detrás de Cristo. Por eso, estas nuevas formas de culto, la diferencia que tienen frente a las anteriores es que, pues tienen esas promesas de Dios detrás de estas formas de culto. ¿Vale? Pues nada, para no extenderme, os voy a poner el vídeo. ¿Vale? Todos los días que escuchemos la vida de algún santo os voy a poner un vídeo. ¿Para qué? Pues algunos días será testimonio de gente. Otros días será como hoy, el santuario donde están para, bueno, descubrir cómo se fomenta esto. ¿Vale? Pero siempre va un pequeño vídeo de cinco minutos o algo así para poder reconocerlo. Así que a ver si se puede ver. ¿Vale? Y luego acabamos rezando una oración, si os parece, de Santa Faustina Kowalska. ¿Os tenéis que ir a algunas? Ah, vale. No se oye, ¿verdad? Mira que lo hemos probado. Ah, vale. Vuelvo a empezar, ¿vale? Es un señor que nos va explicando... ¿No se ve el vídeo? No se ve. No se ve. Ahora se tendría que ver, ¿sí? Venga. ¿Cómo no? No se ve. No se ve. Esta especie de síntomas es la idea que en el territorio de la Bacillia corresponde a la naturaleza de la naturaleza por lo que en la parte alta la naturaleza es la naturaleza